Música Muchas gracias Don Manuel por recibirnos en su casa. ¿Cómo está? Bien, bien. Contento de estar aquí con ustedes, compartiendo esta mañana nubladita. Pues sí, Don Manuel. ¿Qué significa ser hijo de Don Manuel Mora? ¿Y quién fue sobre todo Manuel Mora en su vida? Hace un tiempo le hice una entrevista a usted en el canal Universidad de Costa Rica y usted me decía que era un abuelo cuentacuentos. Casi nadie conoce a ese Manuel. Sí, no me equivoqué, era un abuelo cuentacuentos que inventaba personajes como Periquito, Periquito que era un chiquillo que estaba allá por la piedra de Acerrí. Y ahí en la piedra de Acerrí pues estaba la bruja Zárate también. Y entonces Periquito era un personaje que él se inventaba y lo iba modificando y transformando. Y nosotros los hijos, los sobrinillos, formábamos grupos y nos contaba cuentos. Sí, la tradición más pura del abuelo cuentacuentos. Solo que era mi papá. Quizá por edad podría haber sido abuelo porque yo nací cuando él tenía ya 39 años. No sea tan ingrato. Estaba joven su papá todavía. Claro, ahora yo diría que estaba muy joven. Ya yo ando rondando los 68. Pero qué difícil contestar esa pregunta porque es que involucra tanto. La voy a contestar desde el corazón siempre, esta parte. Yo lo... Ser hijo de él significa haber tenido un ser humano extraordinario y eso lo resume todo. Un ser extraordinario como padre. Extraordinario en todos los sentidos. En primer lugar, porque era siempre un maestro permanentemente. Él fue un educador. Y así fue conmigo también desde chiquillo y con quienes lo rodeaban, los sobrinos, los primos, con todos. Siempre un educador. Pero un educador muy particular, sin lecciones formales. Siempre encontraba algún elemento, algún tema y lo aprovechaba y enseñaba. Entonces, esa imagen. Pero sobre todo el padre cariñoso, padre chineador y a veces alcahueta. Tal vez será que yo ya llegué cuando él estaba un poco cansadillo, la lucha política tan dura. Pero era padre con carácter de abuelo, para decirlo de alguna forma. Y la otra característica es que, educador, fíjese. Yo empecé a oír sobre el Quijote de la Mancha porque mi padre nos leía, a mí, a mi hermana y a los sobrinillos, pasajes del Quijote. Él los buscaba y entonces nos divertíamos muchísimo. Y claro que oír el Quijote, aunque parezca diversión, también entran al inconsciente cosas muy importantes. Entonces, era así, un padre cuentacuentos. Y además, estimulaba siempre la cultura, estimulaba la música, por ejemplo, que yo soy loco por la música. Y después fui al Castella y la música es parte de mi vida. Mal músico, pero amante de la música y melómano. Que me llevó a hacerme radiotécnico después, cuando estaba en el colegio, siempre en el Castella. Porque yo quería construir un equipo purista de sonido que me permitiera escuchar al nivel más alto. Entonces, voy a estudiar radiotécnica para construir mi equipo. El equipo nunca lo construí, sí travesié un poco con radio, pero eso fue una inclinación que en parte me la motivó él, porque mi padre fue radiotécnico. Estudiando en el Liceo de Costa Rica se hizo también radiotécnico. Sabía radiotelegrafía y cuando yo aprendía radiotelegrafía, en esos años, me comunicaba incluso con él con radiotelegrafía. O sea, viejo ya tenía el oído acostumbrado, porque él en jovencillo, en el Liceo de Costa Rica, recibía noticias desde un barco que estaba, no sé si en el Pacífico, y él recibía por radiotelegrafía y luego le pasaba, si no me equivoco, a la prensa libre las noticias. Y la prensa libre le pagaba con bulbos electrónicos con los cuales él construía sus equipos. La radio estaba en su sangre. Hay una anécdota muy bonita entre su papá y don Pepe, que en plena adolescencia se comunicaba vía radio en onda corta. Sí, es por esa razón. Y estoy seguro que era con radiotelegrafía, no era con micrófono. Pero porque yo practiqué radiotelegrafía con él y tenía una memoria que viejito todavía, raya a punto, le decía yo, y me contestaba tal letra, jugábamos con eso. Tenía el oído hecho a la radiotelegrafía. Si tuviese que describir a su papá como ese personaje tan importante de la historia, ¿cómo lo describiría? Es, ahora que lo veo con más objetividad y habiendo ya recorrido una vida con experiencias a veces muy fuertes, entonces hago valoraciones distintas. Creo que, si esto cabe, fue un auténtico genio de la política. La política la traía en las venas, era político siempre, porque era de esas personas que tenían un concepto, además, sobre la política muy amplio, muy particular de él. Y entonces era político realmente en todo. Y creo que le ayudaba a ser un político tan particular en varias cosas. Una que tenía una mente extraordinaria. Yo me atrevo a decir que la mente de mi padre es una de las mentes con una estructura de análisis y de pensamiento lógico más poderosas que yo he conocido. Por eso era portentoso a veces escucharlo, analizar temas jurídicos, incluso. Porque era, oyéndolo hablar de temas jurídicos, es decir, aprendía uno muchísimo. Y cómo él tenía siempre una visión sistémica, algo que ahora empieza a hablarse de eso. Pero un político con visión sistémica es algo muy raro. Y es un fenómeno más bien siglo XXI. Si los políticos del siglo XXI no adoptan el pensamiento sistémico, pero no para proclamarlo, sino para utilizarlo en la práctica, en el análisis y en la toma de decisiones, yo creo que solo se estrellarán contra paredes. Entonces él tenía eso, una mente con una capacidad lógica brillante. Era bueno en matemáticas, bueno en física, bueno en ciencias. Después hizo una cultura general muy importante desde muy joven. Y eso ayuda mucho. Pero no una educación libresca puramente, no. Es que él analizaba profundamente lo que leía. Entonces era un hombre que buscó la cultura y el conocimiento siempre, con una vocación científica. Después era una persona humanista, y me atrevo a decirlo así, de nacimiento, heredado de mi familia. Porque mis abuelos eran así. Y porque los relatos que yo tengo de los ancestros más atrás también eran así. Entonces esa base humanista en él estaba más allá de la razón y de lo formal. Era un humanista de corazón, profundamente de corazón. Entonces vea usted que tenía esa mente poderosa, esa capacidad lógica de análisis, de manejar muchas variables, y de manejar, además, una consecutividad en su razonamiento del criminal. Don Manuel era interpretado por mucha gente en la época de una manera caricaturesca, violenta y difícil. ¿Cómo podía el niño, Manuel, vivir esa realidad? ¿Cómo fue la niñez del hijo de don Manuel, de usted? Sí, marco dos etapas. Una etapa donde fui tan protegido, que yo recuerdo esa niñez como una etapa absolutamente mágica y maravillosa. ¿Por qué razón? Fue después del 48, mi padre vivía junto con toda la familia Salas allá en Guadalupe, en una casona. Después del 48, mi abuelo fue arruinado. Mi abuelo tenía negocios en San Gisiro General, un almacén y se arruinó con la guerra. Él era comunista, mi abuelo, Salas. Y entonces yo nací en medio de una familia y mi papá tenía un cuarto con mi madre en esa casa y ahí lleno de primos, de chiquillos y muy protegido. Después con mis otros abuelos siempre fue muy protegido y por mi padre y mi madre. Yo así lo sentía. Y el gran cambio fue salir después de ahí. Aunque fui a un colegio que era una escuela muy especial, como el Castella, el anticomunismo que había en esa época era furibundo. Entonces pasaban lista en clases y eso después me pasó siempre. Desde que pasaban listas, eran miradas, actitudes, sentimientos, de todo. Desde burla hasta agresiones. Y yo me defendí toda mi vida y tuve que crecer así en medio de una gran adversidad. Un medio que era muy hostil hacia mí, hacia el pensamiento. Recuerdo cuando repartían las caricaturas del sapo BP que las pagaba la embajada de los Estados Unidos. La AID, parte del programa de Alianza para el Progreso. Y el personaje principal de esas caricaturas era mi padre. Y era el sapo BP, el sapo vanguardia popular. Eso no fue fácil, fue duro. Y fui siempre muy agredido. Yo vivía y aprendí a defenderme en lo político desde que nací. Porque no me quedaba otra. Entonces fue una vida en ese sentido muy, pero muy dura. ¿Cómo defenderse no solamente en lo físico, sino también en lo intelectual? Eso. ¿Cómo le enseñó su padre a hacer eso? Pues, bueno, yo con él conversaba toda clase de temas. Y si a veces tenía temas que se iban a dar o se presentaban, yo los conversaba con él y él me daba sus puntos de vista y yo los procesaba en mi mente y los usaba después. Vivía, me decían el abogadito en alguna época de mis estudios en la escuela porque todo lo peleaba y es que tuve que hacerlo así. Entonces era un alumno incómodo también. Y cosa muy curiosa, ya en el colegio, tal vez temas de filosofía que no eran usuales en un niño y yo los estudiaba. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo estuve leyendo en el colegio mucho sobre Teilhard de Chardin por el enfoque humanista y todo eso. En esa época era raro, pero nos acusaban a los comunistas de que éramos lo contrario de los humanistas. Y entonces ahí yo empecé a buscar y me topé con esto. Y siempre me vi obligado a estudiar y a leer un poco más de lo que era esperable en esas edades, obligado porque tenía que defenderle y yo no me quedaba callado cuando me sentí atacado. Y esa ha sido siempre una característica mía. Siempre defendí mis puntos de vista, siempre contra viento y marea y bajo cualquier circunstancia. No fue fácil. ¿Qué rol jugaba su mamá? Un rol muy curioso. Qué bien que me pregunta por ella. Porque yo, mucha gente no conoce. Mi madre es una de las mujeres más cultas, más extraordinarias, más inteligentes que yo conocí en mi vida. Y tuvo que haber tenido una vida muy dura también a la par de don Manuel. Muy dura. En época política. Sí, muy dura. Ella estudió en México, fue de esas costarricenses que tomó la decisión de ir a buscar universidad afuera y fue a México. Y en México ella estudió filología, estudió filosofía. Y luego fue becada al Colegio de México. Era una estudiante y escritora brillante. Ella quemó parte de su producción literaria. Es muy curioso eso. Y mi padre la estudió ya, la estimuló, no vieja, pero ya madura, para que volviera a escribir. Y dejó algunos libros muy interesantes. Libros de poesía. Era una gran poetisa desconocida. Y además dejó un libro que se llama Con Manuel. Devolverle al pueblo sus raíces o su vigor. No recuerdo el nombre exacto. Es que es curioso. Pero es Con Manuel. Y ese es un libro ya de contenido político, histórico, extraordinario. Mi madre era una mujer más fría en su trato personal. Era una cosa, una manera de ser. Entonces mi padre era más cálido que ella. Pero era una mujer atentísima, buenísima. y sumamente trabajadora. Yo la recuerdo a ella, sin ser abogada, ayudándole a mi papá en el bufete a hacer las escrituras, por ejemplo. Ella prácticamente manejaba toda la parte de notariado. Aprendía rápido. Y metida en la oficina trabajando con él. Fue víctima siempre de malos tratos y cosas que se daban a veces no tanto del lado del enemigo como en las fuerzas propias, como dirían los militares. En las fuerzas propias, sí. Porque era una mujer con brillo y a veces a la gente le molesta, a la gente brillante. Pero bueno, un ser extraordinario, muy culto, muy inteligente, muy valiente también. ¿Cómo se vivía la política en familia en esa época? Diez noche. Mañana, tarde y noche, al desayuno, al almuerzo y en la cena. Y no exagero. Y cuando digo al almuerzo, a la cena, debo decir que los almuerzos de mi casa, en esta y en otra donde residimos antes, mucho más chiquita, eran puntos de encuentro. Puntos de encuentro de toda clase de gente. De gente muy sencilla que llegaba y que almorzaba con nosotros en una casa de puertas abiertas. Él que llegaba, con él compartíamos el alimento. Eso es cierto. Eso era de mis abuelos todos. Tanto de las alas como de los viejos moras. Eso, compartir, la casa está abierta y lo que tenemos lo compartimos. Entonces, los almuerzos con mi padre, además, era frecuente encontrarse a grandes escritores, a Carlos Luis Fallas siempre, muchas veces en la casa, a Fabián Dobles, a Joaquín Gutiérrez, Emilia Prieto, que venía mucho aquí y quiso enseñarle pintura a mi primera esposa, muy talentosa, y venía y le daba clases. Y entonces esos almuerzos eran almuerzos inolvidables. Adolfo Herrera García, para mi gusto, tal vez el periodista más brillante que tuvo Costa Rica. Y es que era no solo un hombre cultísimo Adolfo Herrera, sino con una gran inteligencia y una chispa extraordinaria. Entonces, gran amigo de mi padre. Y en todos esos años que yo viví, ya posterior al 48, claro, Adolfo Herrera, Fofa Herrera, como le decíamos, era tal vez de las personas más cercanas, si fuera del círculo familiar, tal vez el más cercano. Y entonces, era una universidad abierta mi casa, de verdad, y un centro de cultura maravilloso, donde podíamos hablar, escuchar conversaciones de filología, y el habla costarricense, y hasta discusiones sobre arte o sobre frutas. Los temas más variados. Sí, un privilegio, porque Carlos Luis Fallas, casualmente fue testigo ocular del pacto de Chemovo. Sí, y actor, actor de primera línea en toda la historia nuestra, desde la huelga del 34 hasta la guerra civil, y después los años que la siguieron, los años duros esos de represión y de ilegalidad. También él fue una figura, y además, uno de los hombres que más proyectó la literatura costarricense en el mundo. ¿Qué características tenía Adolfo, este periodista, que usted destaca como de los mejores que pudo haber tenido el país? Bueno, está con varias cosas. En primer lugar, era un hombre cultísimo. Es que a mí me tocó vivir con gente realmente con una gran cultura. En eso, después tenía un lenguaje extraordinario. Él escribió un libro, Juan Varela, que se estudia en las escuelas, y dejó uno que no publicaron sus parientes, que se llama Primera Página. Ojalá algún día este libro apareciera. Es una injusticia que ese libro no lo pueda conocer el país. Cuando usted hablaba de política, se refería a que nunca tuvo elección. En su familia se desayunaba, se almorzaba y se cenaba política. ¿Ese comentario es un comentario que en la vivencia particular suya fue negativo o positivo? No, yo creo que fue positivo, porque yo lo veo con realismo. Y eso fue lo que me tocó y eso fue lo que viví. Claro que no tuve elección, porque ese hecho de tener que haber peleado desde que entré a la escuela por mis ideas, y mis compañeros lo recuerdan a veces cuando nos vemos, Dave me definió en eso, y parece mentira, pero me llevó a estudiar muchas cosas políticas cuando estaba, desde la escuela hasta el colegio, para poder defenderme. Entonces, cuando yo me di cuenta, estaba metido, estaba inmerso en eso. Además, iba y participaba en las actividades que hacía el partido en esa época. Los lunes, el Centro de Estudios Sociales, se llamaba el lugar para, este partido estaba ilegalizado. Ir ahí a las reuniones de, y después yo, cuando estudié música, incluso tocaba acordeón en los locales. Antes de empezar una actividad política, yo me tocaba una pieza y llega acordeón. Me imagino que tocaba muy mal, pero, y tal vez me toleraban lo mal músico que era, tal vez por ser un chiquillo. ¿Y qué pieza interpretaba? Inquieto. ¿Qué piezas? Las que estudiaban el acordeón. Recuerdo que tocaban canciones napolitanas. Ajá. Zulma, Leluchiga, me acuerdo. Bueno, la letra y las canciones napolitanas, o Sole Mío, la tocaba en acordeón. Y piecitas que no eran muy complicadas, sí, me acuerdo de eso, y tocaba en el local. Entonces, cuando yo me di cuenta, fue involucrándome, involucrándome, involucrándome. Después había una organización de niños en el partido, que era la organización de pioneros, que junto a mí estuvieron otras personas, que ahora, bueno, somos adultos todos. Patricia, mi prima, Jorge Moscoa, una hija de Arnoldo, Beatriz Ferreto, que es dirigente sindical. Éramos pioneros. Una vez participamos en una manifestación donde como 90 niños del partido pioneros llevábamos una gran paloma de la paz. Y en esa época, fuimos atacados por la organización semifascista de la época. Digo semi porque se quedaban cortos para ser fascistas de verdad, por dicha. Pero fuimos atacados y después nos agredió la policía a garrotazos y con gases y los chiquillos ahí nos evacuaron de la manifestación. Fue una vida que nos llevó a, bueno, a mí y a otras personas. Nos llevó directamente al activismo y a la lucha sin pensarlo. Simplemente no. Nunca pudimos sentarnos a pensar, hombre, vamos a participar o no en esas cosas. Entonces, fue una dinámica, una dinámica muy interesante. ¿O sea, lo ideológico fue algo intrínseco en su vida? Absolutamente. Por dicha tenía un maestro muy cerca que no era ni dogmático, ni lineal, ni sectario, ni había convertido nuestro pensamiento en una religión. Y lo digo no en el sentido malo de la religión, sino en un sentido dogmático. Y además de aceptación sin chistar de cualquier cosa que venga de allá. Lo recuerdo como un dato que para usted es inclusive para presumir, porque usted fue bautizado, hizo la primera comunión y confirmado en una casa. Sí, claro. La casa de mi abuela, la madre de Manuel Mora Valverde, para subrayarlo, era una persona profundamente católica, profundamente cristiana. Y una humanista, me gustó. Y voy a decirlo, ella era eso, una cristiana de verdad, una seguidora del Cristo que actuó en la vida y que no solo habló, sino que actuó. Y lo hizo en defensa de los pobres y de principios morales que son vigentes. Y mi abuelita era eso. Y lo defendía siempre. Y nunca, yo escuché en mi casa, ni de mi padre, ni de mi madre, ni de nadie, nada en contra de la religión en el sentido en que mucha gente lo interpreta. Después, claro, que ya entrábamos a discutir otro tipo de cosas. Pero siempre hubo respeto. Y mi padre siempre dijo, él va a pensar como él quiera, él tomará sus decisiones. Y nunca me ideologizó en ese sentido de ninguna manera. ¿Qué pasó de ser un niño el que recibió de algún modo una serie de abusos y tuvo que aprender a defenderse a toda fuerza, física, intelectual ideológicamente? Y pasó de ser un adolescente. En esa época, ¿qué hacían los adolescentes normalmente? Ir al cine, compartir con la familia, tomar café. ¿Qué hacía el adolescente Manuel Moro? íbamos al cine, íbamos al cine a ver películas de vaqueros en esa época. Íbamos al cine y íbamos a veces a dar vueltas por la avenida central y a comernos un pedacillo de queque ahí en la soda de la Garza y recorríamos, digamos, las odas de esa época. confieso que como chiquillos chaviesos a veces nos robábamos una cerveza o un chaguillo guaro donde fuera y nos lo tomábamos los compañeros o los primos y lo veíamos como una travesura. Era un San José muy tranquilo, un San José donde los niños podían jugar en las calles en cualquier barrio. yo me crié en un barrio muy humilde. ¿Y se sentía acertado ya por sus compañeros y compañeras? Es que era una situación muy curiosa porque, a ver, mis compañeros de grupo, con ellos peleaba y discutía pero éramos amigos. Pero a veces con los de otros grupos o grupos de gente con más edad ya la cosa no era tan cercana como con mis compañeros de grupo y entonces siempre había roces y fue muy incómodo. ¿Me podría describir ese otro mundo que estaba afuera en esa época? Porque usted vivía una realidad costarricense pero el mundo en ese momento estaba conflictuado. ¿Me puede describir cómo se vivía el día a día de ese otro mundo? Recuerdo por ejemplo que el triunfo de la revolución cubana significó un cambio muy grande en toda la vida política del continente y del mundo pero del continente y de nuestro país obviamente vino una gran cantidad de exiliados había mucho veneno en el ambiente mucho odio en el ambiente entonces eso se sentía trascendía todos los primeros de mayo que el partido lo celebraba terminaban en bronca éramos agredidos y siempre íbamos los niños preocupados y se daban las agresiones no se acaban pero las agresiones eran físicas físicas y no importaba que fueran menores de edad tanto mujeres como hombres no no esas agresiones cuando se formaban las broncas callejeras eran indiscriminadas eran así y recuerdo muchas hasta que una vez el partido dijo bueno vamos a parar esto y se organizó la autodefensa yo era muy chiquillo y me acuerdo cuando se organizó la autodefensa ¿Su papá lo desarrollaba como el perfil de quien le fuese a sustituir nunca en un momento determinado? nunca por lo menos de una manera consciente pero si obviamente se preocupaba mucho de la información cultural en general no estrictamente política pero usted se monta en un avión que lo lleva a recibir una formación casi de escuela secreta militar rumbo a la antigua Unión Soviética ¿de algún modo su papá tenía esperanzas en usted? Bueno eso es posible claro no lo descarto yo creo que sí cifraba esperanza en que pudiera ser una persona positiva y que aportara y sí es cierto que salí del país muy joven y me fui a estudiar cosas que ahora parecerían muy extrañas y por qué las estudié sin embargo había una razón clara ¿verdad? y era una razón política no porque nosotros privilegiáramos ni la violencia ni lo militar al revés mi padre sigo definiéndolo como un humanista extraordinario y el humanista desde el punto de vista de nuestras ideas no es un pacifista vulgar en el sentido de que privilegia la paz de todas formas a toda costa y en todo momento en la vida no es así hay momentos en que hay que reaccionar y defenderse y eso es una ley de la supervivencia también de las especies a veces defenderse y cuando la cosa toma otras direcciones entonces a veces pues la violencia aunque no guste se hace indispensable si no nosotros hubiéramos sido una colonia ya en 1856 si no hubiera don Rafael Mora tomado decisiones de ese tipo Cuénteme cómo usted llega a Kiev a Ucrania y que luego le lleva a un viaje hacia una escuela secreta cuénteme ese viaje No, voy a hablar de cosas que antes es más nunca las he hablado de esta manera creo que tampoco viera que inconscientemente no me gusta hacerlo porque uno tiene cierta educación y tales principios en que lo que es información que no se debe divulgar no se divulga y se defiende hasta con la vida y entonces cuando esas cosas se definen así uno así las manejaba ahora la URSS no existe han escrito otros libros sobre sobre sus órganos de de inteligencia y sobre el ejército y eso y sí me formé digamos como especialista en dos campos me hice militar y estudié también todo el campo que tiene que ver con la seguridad la inteligencia y la contrainteligencia y lo hice con plena conciencia porque el partido había vivido una guerra civil en el 48 y tuvo que librarla sin cuadros militares sin cuadros que conocieran de esto y tuvo que hacerlo no lo pudo eludir y entonces esto obviamente que a mí me dejó siempre muy marcado escuchar estas historias de cómo el partido puso los combatientes y muchas veces un oficial incapaz los conducía al desastre como sucedió muchas veces y mucha gente se murió precisamente por no tener buenos jefes uno piensa que lo militar es extremadamente rudo violento y también frío usted me dijo que esa escuela para usted significó un segundo hogar ¿por qué? muy simple porque yo aquí donde quiera que fuera y entrar a alguna institución a estudiar incluso el poco tiempo que estuve en la Universidad de Costa Rica bastaba que pasaran pasaran lista y apareciera mi nombre para que ya había miradas había actitudes y a veces había broncas y discusiones y peleas y entonces hay un momento en que cuando uno ha vivido siempre en esa actitud a la defensiva y a la defensiva se harta y cuando yo llegué y de pronto no era no era un bicho raro ni un individuo como me sentía yo a veces en la sociedad sino que al revés era aceptado y me quería en un sentido político también y entonces esto era fue como haber llegado a un paraíso emocional en el sentido de que yo no estaba amenazado no tenía que que ir a pelear día y noche sobre puntos de vista etcétera era una situación nueva y aquí me lo mencionó lo voy a decir sí por eso a mí este conflicto entre Rusia y Ucrania lo entiendo muy bien por un lado porque vivía en Kiev un año pero además porque porque amaba a Kiev y amaban a los ucranianos y no lo veía como otro pueblo lo veía un pueblo con particularidades con un idioma un poco diferente pero pero en general el mismo pueblo con raíces históricas iguales además entonces haber vivido en Kiev fue una experiencia enorme di un año de clases de karate en Kiev cuando esto era algo que en esa época ya no se conocía el karate como tal y entonces además de que estudié el ruso ahí un año que curioso en Ucrania estudié ruso porque la facultad de ruso de la universidad de Kiev era también una de las mejores y de pronto ver ese país separado dividido y esos odios ha sido tremendo pero sí ya ahí terminó mi vida digamos civil en la Unión Soviética y lo demás fue sí en escuelas en esa época secretas y y y recibí una formación muy muy quiero decir en primer lugar en lo técnico y en lo profesional al nivel más elevado indiscutiblemente al nivel más elevado y con los niveles de exigencia más altas más altos así es que no fue un juego el estudio pero es que me encontré todo un equipo de profesores y de gente y lo voy a decir claramente en primer lugar con una calidad humana muy grande porque era gente que había atravesado vivido situaciones y cosas muy difíciles y entonces era gente de calidad humana extraordinaria no eran burócratas no eran aparachiquis no eran no era gente extraordinaria y yo me crié con ellos usted me contaba que en ese periodo que el haber recibido esa formación le marcó su vida y por supuesto que le cataloga como una segunda casa por el cariño y el buen trato que le dieron y el alto nivel profesional que usted de algún modo recibió y que venía a retribuirle en diferentes experiencias de vida con personas en las que coincidió el resto del tiempo eso significó también para usted una serie de sacrificios y usted me comentaba que en lo particular lo vivía su familia y sus hijos si porque cuando yo terminé mis estudios y regresé aquí vine a asumir un trabajo que era difícil y complicado en el partido por una razón muy simple ya el partido pero de una manera particular mi padre tenía una visión geoestratégica y geopolítica extraordinaria él es un hombre que traía la política y la geopolítica esa visión ya superior y la geoestrategia como dirían la traía incorporada él tenía un pensamiento riquísimo en eso y entonces él tenía muy claro que aún nosotros privilegiando la vía pacífica como forma de lucha para transformar el país no íbamos a poder desarrollar ningún plan de vía pacífica si no logramos alguna capacidad de defensa de sí de defensa digamos más genérico así que nos permitiera contrarrestar por un lado a Somoza que estaba en el norte y que sabíamos que iba a ser obviamente una amenaza cualquier proceso que aquí se iniciara democrático como fuera y que iba a tener una gran oposición y además por razones de que el enemigo fundamental en ese momento que el imperialismo se caracterizaba por sus intervenciones y había una expresión de Lenin que decía que ninguna revolución valía nada si no tenía capacidad de defenderse y eso se demostró cuando votaron a Allende por ejemplo si ganó democráticamente llegó al poder y luego le dieron un golpe de estado y de que valió lo otro de nada no tenían capacidad de defenderse y además el ejército nunca habían hecho un trabajo político hacia el ejército chileno como para que fuera un ejército más neutral más democrático no voy a decir que fuera izquierda pero que fuera y entonces todo esto estaba en el tapete de discusión había además en esa época gente que planteaba que la única vía para la revolución era la lucha armada y mi padre y el partido no estaban de acuerdo con esto entonces pero sí con la necesidad de que el partido pudiera defenderse para poder darle lo que se llama un aseguramiento en el plano de la seguridad y al desarrollo del programa político como no estaba de acuerdo con una lucha armada pero sí capacitaba a su hijo en un orden militar del más alto para que de algún modo defendiera sus ideales es que como lucha armada como vía para tomar el poder o para hacer la transformación pero sí como una necesidad que podía ser vital para defender un proceso de transformaciones aún pacíficas y que este podía ser más bien el elemento que permitiera que esa vía pacífica tuviera éxito de lo contrario no hubiera tenido ningún éxito si no hubiera tenido ese soporte de fuerza sobre todo cuando por razones geoestratégicas la intervención siempre ha estado a la orden del día y sigue estándolo en el continente fue esa puedo decir casi cabezonada de su papá de buscar una defensa por el modo pacífico la que hizo que fracasara el modelo no en qué cuál modelo en ese sentido la posibilidad de hacer estable su proyecto político no 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 en realidad yo creo que hay situaciones que se dan objetivamente más allá de lo que un dirigente quiera o no quiera son razones objetivas víctima de las circunstancias su papá yo no diría víctima fue un actor protagonista que tuvo que luchar en condiciones muy particulares muy únicas y que en esas condiciones tuvo el talento de sacarle el mayor provecho político posible a la realidad porque yo no veo ninguna de las transformaciones grandes de este país que han hecho Costa Rica distintas sobre todo a partir de la de la década de los 40 del siglo pasado claro incluyo todos los aportes importantes que vienen de atrás pero esta transformación que se da en los 40 es la que nos da la Costa Rica actual en muchos de los aspectos positivos entonces esta transformación él la logró y vean que gracias al pacto de Chomogo y a que había un estado de conciencia muy particular en el país todos esos logros se pudieron mantener no se cayeron además ha estado claro que en el 48 su papá podía torcerle el brazo a cualquiera porque tenía una fuerza armada potentísima y su conciencia humanista por buscar la paz le acarrió en el 49 y en el 50 dolores de cabeza de cierta manera quiero recapitular un poquito el fenómeno y esa relación que usted me decía en el sentido de los grandes sacrificios esos grandes sacrificios del niño que recibió golpes y se defendió que se fue a formar a la antigua Unión Soviética y que ya era un adulto con una formación técnica operativa y del más alto nivel ¿cómo podía sobrellevar también el cargo que no solamente su papá sino el partido también le podía endilgar y que hoy por hoy usted me decía el gran sacrificio lo vivió hasta su propio esposo? sí fue muy duro vea nosotros teníamos muy claro de que en Nicaragua se iba a producir una guerra contra Somoza y de hecho venía fragmentariamente realizándose desde muchos años atrás y había un esfuerzo ahí y que esto iba a tomar cuerpo entonces si eso se realizaba esto iba a tener repercusiones en todo Centroamérica en el Caribe y en nuestro país y que nosotros estábamos obligados entonces a tener algún grado básico mínimo de preparación simplemente para que no nos desaparecieran y poder seguir y ojalá lograr nuestros objetivos entonces usted era un nómada usted se movía por todo el país y fuera del país sí claro y trabajaba ilegalmente dentro del país porque ¿cómo podía la familia vivir algo tan fuerte y tan duro como eso? bueno fue muy duro incluso sobre esto no quisiera abundar en detalles pero puedo decir que mi hijo mayor en un momento en que iba a ser secuestrado y todo esto lo vivimos pero además quiero decirle cosas que la agencia central de inteligencia de Estados Unidos siempre tuvo en el centro de su atención bueno desde que nació en el 48 porque la CIA se fundó en el 48 antes el trabajo contra el partido lo realizaban otras agencias posiblemente el FBI fundamentalmente aunque la función del FBI era interna pero o la organización de estudios estratégicos pero bueno desde que la CIA nace el trabajo fue muy intenso adentro y afuera del partido y esto también acarreaba de todo un esfuerzo muy serio porque esa lucha se dio siempre bajo el asedio y con la intervención de fuerzas foráneas en los asuntos internos de nuestro partido y de nuestro país y su vida era muy solitaria también pues tenía la solidaridad eso sí claro de todos los compañeros que trabajaban conmigo y el partido que era un partido chiquito pero organizado serio y debo decir que en el plano de las relaciones humanas el Conservatorio Castella que era un centro de educación muy particular no convencional me dejó siempre en ese sentido buenas relaciones tanto con estudiantes como con profesores algunos de los profesores yo los sigo respetando y los recuerdo con un gran cariño gente extraordinaria en cuenta don Arnoldo Herrera que obligatoriamente debería ser ya benemérito de la patria don Manuel y toda esa vida tan solitaria por la gran cantidad de de cuestiones en las que usted tenía que vivir en la clandestinidad de algún modo lo llevaron a Cuba y ahí encontró afecto y cariño sí claro yo quiero muchísimo al pueblo cubano mi familia de hecho cuando yo estuve combatiendo desde el año 83 ya al mando de una brigada entonces por razones de seguridad tuve que sacar a mi familia mi hijo menor nació en Cuba en el 84 es más yo en diciembre del 83 libré un combate muy fuerte en el río y yo no dirigí libraron todos los combatientes de la brigada pero cuando se estaba dando yo no sabía si mi hijo había nacido o no porque mi esposa había viajado embarazada a Cuba y nació el 17 de enero y ese combate era el 31 de diciembre del 83 y yo no sabía si él había nacido o no sí fue fue duro y esos años que yo estaba en la montaña se puede decir y mi mi familia estaba viviendo en Cuba por razones de seguridad aunque tenían lo material resuelto no fue fácil para ellos fue muy duro y emocionalmente fue duro y siempre vivieron ellos situaciones duras recuerdo que cuando a mi padre le iban a hacer un atentado y hubo que reforzar las medidas de seguridad en esta casa y esto es historia que no se conoce pero fue así incluso sabemos quien era el oficial de la ex guardia nacional que lo iba a asesinar que iba a dirigir la operación etc pasaron años pero algunas cosas logramos con nuestro trabajo y eso lo detectamos y lo lo neutralizamos entonces mis hijos tenían que venir vivir en ese ambiente de de la seguridad que lo protegía a él y que si la escolta y que si podía o que si no podía moverse eso todo fue muy traumático y dejó huellas y si en el caso de mi familia eso fue muy muy marcado ¿Sus sueños revolucionarios valieron la pena? Si claro claro este yo realmente no me arrepiento porque además creo que aunque algunos consideren frustrados muchos esfuerzos en realidad todo juega parte de algo mucho más grande que se mueve hacia adelante siempre y donde a veces uno desempeña un papel opaco o desconocido y es parte de una realidad que está en eterno cambio entonces uno fue un factor dentro de ese proceso aunque haya tenido a veces que realizar muchas cosas que no se conocieron y no se van a conocer siempre eso sí lo subrayo con una base humanista muy grande porque eso lo digo y no es un asunto ya puramente ideológico de una ideología que lo que buscaba era precisamente pues reivindicar a los hombres lo digo porque lo aprendí de mi padre yo era una persona humanista y yo sigo creyendo que en Costa Rica debemos luchar por la vía pacífica no armada porque violencia siempre hay en los procesos de lucha política de distintos grados pero siempre los hay y los habrá son cosas que suceden mientras los humanos estemos interviniendo pero otra cosa es ya procesos de guerra planificados etcétera yo creo que es posible luchar por la vía pacífica y obviamente vea usted lo amenazado que está en nuestro mundo y temas como el de la seguridad la seguridad ciudadana y otros pasan a primer plano entonces no estamos todavía como para sentarnos y decir que vamos a hacer un mundo ya perfecto sin violencia y sin fenómenos feos al revés estamos en la parte más fea de un coletazo de transformación de la humanidad que puede incluso llevar a la humanidad a su destrucción eso no se puede excluir como una posibilidad en este momento Don Manuel muchas gracias por contarnos cómo ha sido su vida y sobre todo qué significó tener en su casa a un maestro humanista como su padre y su madre ha sido un placer compartir con usted el día de hoy no muchas gracias a ustedes en realidad me sentía un poco raro porque nunca nunca he hablado nada que tenga que ver directamente conmigo y con mi vida y no es fácil sobre todo cuando uno ha tenido una vida tan llena de situaciones de cosas que a veces podríamos considerar aventuras pero entonces no deja de ser un reto cómo abordar esto y les agradezco espero que que algún mensaje haya dejado eso es lo principal muchas gracias a ustedes las gracias muchas gracias Marcos encantado gracias